Es un dibujo animado, fuera de eso si fuera real sería más turbio, ahora sí que sí, el Super Smash Bros. tremenda historia tenía Es un sueño húmedo para todos los fans, o sea no solo ver a los personajes interactuar sino ayudarse mutuamente para vencer a un enemigo final Entre Kirby y Mario Bros. siempre elegía a Kirby Ah porque al principio podías elegir entre Kirby y Mario Es como ópera Es arte esta canción, es pura arte Voy a ponerla de Suecia Mario, Pokémon y Kirby son ganas Si El Sonic andaba bien en el PC re oculto El Sonic apenas aparece para el capitulo final Mi personaje favorito para jugar era Peach Porque en el modo historia era muy útil, porque tenía un poder de la sombrilla que lo hacía levitar Por lo cual había niveles que eran muy difíciles de pasar y con la levitación era mucho más fácil Increíble Increíble los escenarios Increíble los escenarios Bueno si voy a ver la canción de Suecia Uff, la batalla final Tuvieron que haber visto la batalla final Tuvieron que haber visto la batalla final Gracias.